Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a Wolfstein 2, bienvenidos a todos, a todas Y nada chicos, pues vamos a continuar por donde nos quedamos, que nos quedamos en esta parte de aquí Que me ha tocado empezar el nivel de cero por una nueva actualización del juego, no lo sé por qué, pero bueno Pues nada, vamos, a ver, vamos a ir, a ver si por aquí puedo ir Sí, pero tenemos que mirar, ahí hay uno, fuá, tío A ver, ¿cómo hacemos esto, tío? No habrá cocodrilos Ese se ha quedado ahí quieto, gente Pero cualquiera se enfrenta contra el tío ese, ¿sabéis? Vamos, al agua Vale, vamos por aquí Vamos por esta parte A ver, oye Sube, oye, por aquí, tío ¿No te puedes meter como Mario Bros aquí? No, va a ser que no, ¿no? Va a ser que no, gente Bueno, vamos a ver Vamos entonces por aquí, ¿no? Vale Oh, 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 vente por aquí Habrá que ir sigiloso Espero Se oyen cosas Mirar Vida Cuidado, cuidado Venga, tío Madre mía ¿Ha dado la... ¿Ha dado el alarma? Yo creo que no, ¿no? Vale, vamos No veo nada más por aquí, ¿eh? Mirar Vale, pero estoy a tope A ver, aquí, nada Allí está el monstruo ese, ¿no? Venga, vamos Por aquí Joder, chavales Sí, sí Estoy a tope de todo Vale ¡Hostia, qué pasa! Venga ya, tío A la chaval Bueno, se ha liado ¿No? Hostias Madre, gente ¡Hala, chaval! Tú verás que viene el otro A ver Fuera Pero que... ¡Hola! Que vienen por aquí también, tío Oye, la escopeta hace mucho daño, ¿eh? Hostias, cuidado Toma, campeón ¡Oye, oye, oye! Vale, fuera Tía, tío Vale Vamos por aquí Menos mal que el otro no... ¿Será por aquí, gente? A ver un momento Me imagino que sí Vale No hay nadie más por allí Sí, sí Vienen más Vamos a ver ¿Dónde estás, tío? ¿Le he visto antes por aquí? Míralo A tu casa Vale Vámonos, vámonos Miren el perraco Anda ya, ahí te quedas Vámonos, gente Hostias ¿Y esto qué? Vale Hay que irse por ahí, ¿no? Sí Tiene toda la pinta, tío Vale, vamos Ahora todos los muertos, colega No puedo borrar la tragedia No puedo borrar la tragedia Pero puedo castigar a los responsables A ver ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? Sí, sí Vale, vamos Oye Hostias Hostias, mirad Todo lo que hay ahí Vale Vamos a intentar Que no nos vean, tío Aunque no prometo nada Chicos Hostias, tío Por aquí Toma, campeón Uno fuera A ese no voy a llegar Se va A ver Bien Vamos a por ese Oye Oye, ¿y dónde están los otros? Vale, se han ido para allá Este es nuestro Vale Allí hay otro, eh Hostia, tío Joder Chaval Madre mía Uy, bolo que hay ahí Vale Cuidado Toma, campeón Para ti Bien Vale, fuera Hostia Hostia, creo Creo A ver Sí Parece que tengo que buscar Un atajo Vale Buah Menos mal, tío Bien A ver si Tiene este Algo más Por aquí Nada Oye Oye, la escopeta Como reparte Bien Será por ahí Oye Y los que había Eh, mirad Vida Aquí Bien No hay nada más, tío No Vale, será por aquí ¿No? Ah, pues no Oye, aquí había algo Vale Y aquí Nada A tope Un atajo A ver ¿Y por dónde, tío? Por aquí nada Aquí no me deja abrir La puerta Oye, ¿por dónde es, tío? A ver Oye, hay algo aquí A tope ¿Y por qué no me deja? Ah, vale, 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 vale Lo veo Pero no se sube, tío No, no llega Tío Entonces Buah, chaval Oye, ¿y por qué se me sale todo el rojo? El coche este ¿Por qué? No entiendo Mirad más vida Vale Oye, no puedo empujar esto Ni nada, tío Pero que ¿Qué me estás contando, tío? Vale, sube Sube aquí Pero no me deja ¿Por dónde coño es? A ver Sube aquí ¿Y ahora? Nada, tío Ni se agarra ni nada Pues nada Me parece estupendo, tío No sé ¿Qué hacemos? Sí, pero por ahí no puedo subir Ni de coña, tío A ver, vamos Eh, que se ha quedado pillado Vale Bien Bueno Qué guay Pues, tío Esto Quizá por aquí No, tío Que no, que no No me dejan pasar, tronco Pues, ¿entonces qué hacemos? Ah, vale, vale Espérate, espérate Porque como hay de eso Puede ser que sea con esto No lo sé Mira Míralo Pero no Tiene que ser con la otra ¿No? Madre, madre Tranquilos Ay, va Chaval Bueno ¿Y ahora qué? Madre Ahora sí Bueno Encima hay más aquí Vale Vamos a intentar Vale A ver Nada Por aquí Por aquí hay algo Estoy a tope Bien Mirad Vale Vamos a ver Armas Que como me ha tocado repetir En el capítulo que grabé anterior Lo vais a ver Que tenía puesto Alguna mejora A ver Esta ¿Para cuál es esta, tío? ¿Esta es la que llevo? Mira Telescópica De francotismador Pistola de clavo Cargador de tambor Silenciador Integral Venga Sí Vale Ahí vamos Vale Vámonos Aquí ni nada Vamos Bueno Que la que llevo Me imagino que será esta, tío Vale Recarga Mira Bombas Oye ¿Y ahora por dónde? Vale ¿Será por aquí? No ¿Por aquí? No se ve No se ve nada, tío ¿Por dónde? Vale Hostias Va a ser por ahí Vamos a ver Qué primero que hay por aquí ¿No? Vale De momento hay una caja No tiene muchas cosas, la verdad Mirad Vida ¿Dónde estaba? Aquí Bien Vale Vamos a ver Por aquí Algo más Más vida Y más vida Más 20 de salud Sí, pero la putada es que va bajando ¿Sabéis? Esa es la putada, tío Vale Venga Vale Vale Ala 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 Ya le hemos liado Ya le hemos liado, tío Fuera Venga, fuera Hostias Hostias, tío Todo lo que hay aquí, chaval Vale Fuera Pilla vida Pilla vida Hostias, cuidado Vale Vale Venga Eh, chaval Buah, chaval Impresionante, tío Le estaba tirando Las estas Pero ya no tenía más hachas Vale Bueno, hacía tiempo que ya no moríamos tanto, tío Joder Vale Venga, vamos a ver Madre mía Impresionante esto, colega A ver Vale Claro, porque ha guardado aquí Vamos a ver Vamos a... No, tío Me cago en la leche Joder De verdad Que vaya tela Vamos a... La escopeta, ¿cuál es, tío? Esta no Granada de mano Armas pesadas La escopeta Nada, ¿no? Oye, la escopeta, ¿cuál es, tío? Creo que es esta Cargador ampliado Rotor La mejora de rotor Carga rápidamente los tres cañones Adelante Vale Creo que es esta, eh Bueno, pues venga Ya que la hemos liado Aquí ni nada Vale Oye Había algo Ah, mirad Hay un cromo Vale, vámonos ¿Qué ha sido eso? ¿Ha dicho? A tope de esto Vida Ahí va, ahí va Ahí va Pero... Pero se están arriba ¡A la chaval! Pero ¿cómo me ha visto el desgraciado? Madre mía Vale, cuidadito Vale, fuera Hostia Hostia, cómo va ahora la escopeta, eh Capullo Ahí está Hostia, cuidado, gente Hostia, cuidado Que nos vuelven a matar, eh Madre mía Madre mía Pero si es que no puede ser, tronco Vaya tela, chico Impresionante De verdad Pero es que encima ¿Cómo me han visto? ¿No han escuchado en la bomba o algo? No lo entiendo Joder Tronco Pues empezamos bien La madre que los parió Esto es jodido, eh Bueno, pues nada Venga, vamos A ver Cambio por la escopeta Vale Aquí tenemos munición Joder Esto es para flipar, eh Macho Vale Esto Vamos a coger ¿Cuál es? Esta es, ¿no? Sí Rotor La mejora de rotor Cargas, venga Sí Vale Y rebote, pone Esa es la próxima Vamos A ver Si ahora no hacemos nada de ruido, tío Pues la vida la vamos a dejar Por el momento Vamos a ir despacio Aquí tenemos De esto Estamos a tope O sea, que vamos a ir despacito Los capullos Tronco Vale, a ver Cruza el gran vestíbulo ¿Sabes? Vale, por aquí no veo a nadie A ver Por aquí Hostias Venga, pero, tío Pero si le he tirado el hacha Por Dios No lo entiendo, tío Lo que ha pasado ahí Colega ¡Mare! Vete de aquí Vete de aquí Vale No, no, no Capullos, tío Venga Quédate aquí Quédate aquí A ver Es que no sé Si quedarme o ir Toma, bomba Toma, capullo Vale, vamos Hostia, cuidado Hola, tío Si caen del cielo También, colega Madre 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 Pero, tío Si estoy haciendo una cosa No puedo hacer la otra Tronco Es que es increíble De verdad Macho Tren muertes ya seguidas Aquí Pero sí que Madre mía De verdad, eh Vale, vale Pues nada Tronco Ellos quieren así Pues ya está Venga ya, tío Es que es increíble Digo, si lo sé No me muevo de ahí Vaya tela De verdad, eh Menos mal que no lo ve casi nadie Esta serie, tío Joder Es increíble De verdad Vaya tela Vaya tela Ya es que no sé Si subirla Seguir subiéndola ¿Sabéis? Porque es que va fatal Vamos Vale, esto La subo Topa 1 o 2 Que la está viendo, tío Es que no lo entiendo, tío De verdad Que es increíble, tío Sí, venga Vamos Vamos a usar Esta, ¿no? Esta A ver si me va algo mejor No sé, me da igual Venga Recarga Eh, había algo aquí ¿Qué? ¿Qué había aquí? Ah, vale, a tope Vale Vamos a ver Aquí había vida Joder Es que es flipante, tío Aquí más vida Bien Vale, vamos Aquí tenemos de esto Que no me deja por No sé por qué Pero bueno Vamos a ver Pero tú ¿Tú te crees que es cabrón, tío? Y encima no le mato, eh Es que es increíble, de verdad Y encima no le llego a matar Venga, vamos Vale, fuera Más Toma, otra bomba A ver Que no Que no le mato, tío Pero ¿Quieres morir? Trongo Venga ya Pero míralos Trongo Que no le mato Vale, fuera Fuera A ver Hostia Nos ha salido bien la jugada ahora, eh Venga ¡Hala, hala, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero, joder Vaya tela, tío ¡Uf! Venga Seguir viniendo Vale, fuera Ahora Cayo Vale, fuera Bien Venga, bien Joder Menos mal Pero me están vendiendo aquí todos, eh Vale, quédate aquí Quédate aquí A tope Bien Y el otro sigue todavía transmitiendo, eh Venga, pero Trongo Es que Madre mía lo que me cuesta matarlos, eh Venga Venga, vamos a buscar A ver Joder, tronco Macho, de verdad A ver ¿Alguien más? No hay nadie por aquí Estas cajas Nada Mirad Eso puedo Eh, había algo ahí Hostia, cuidado ¿Qué pasa? Buah, el perrete Vamos a bajar por aquí Tiene que estar Tiene que estar el pavo este Por aquí Doña vida Venga, vida Vale ¿Dónde cojones? Se habrá metido, chicos No lo entiendo, tronco Vale, a ver Ah, por ahí no puedo Eh, mirad Vida Hostias Hostias Oye, ¿dónde está? Bien Vamos a ver Por aquí Aquí, aquí, aquí No Pues no está Nada Estoy a tope Pues será por aquí Tiene que Pero, ¿dónde está el capullo? ¿Este, tronco? O por arriba Puede ser que sea arriba A ver Vamos a mirar A ver Nada por aquí Vida, vida, vida Pilla ahí Joder Porque nos han venido Todos ahí, si no ¿Dónde está, capullo? ¿O se está moviendo, tronco? Que no Que no le veo Que no le veo, gente No sé dónde coño estará, tío Bien, vida Oye, aquí no 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 disponible pone Venga ya, tronco ¿Dónde está el tío, tío? Eso nunca mejor dicho Aquí, aquí, aquí Por aquí, por aquí está ¡Míralo! Pero será cabrón, tío Venga ya Cabrón Vale Vamos a ver Mirar Bien Oye, ¿cómo paso yo ahí? Tengo que pasar al otro lado Quizás pueda servirme De esa grúa elevada Ah Esa grúa elevada ¿Cuál? ¿Tío? ¿Qué grúa? No veo nada, tío ¿Dónde está la grúa? Eh, mirad Aquí hay Va Nada Nada Esa grúa elevada Dice Bueno, vamos a mirar Por allí abajo A ver Nada por aquí Estoy a tope Vale, vida Eso estoy a tope Bien Oye, ¿aquí hay algo? No ¿Y por aquí? Otro hacha Pero estoy lleno Oye, aquí hay algo Ah, mirad Bien Granadas Vale, ya puedo llevar otra más Qué bien Vale Nada ¿De qué pasa ahora? ¿Cómo tengo que hacer? Tío No se queda Ha dicho no se queda De la grúa ¿Cómo manejo yo la grúa? Oye, aquí no puedo No puedo hacer nada ¿No? No, no puedo ni saltar Bueno, pues nada Vamos a mirar A ver por aquí A ver Nada por aquí Esto estoy a tope Más vida Pues tronco No tengo ni idea ¿En serio, macho? No lo sé Ha dicho que no se quede la grúa Pero qué grúa A ver No hay nada por aquí Nada Ah, mirad Puedo subir por aquí A ver Bien Vida Bueno, como salga algún boss O algo Estoy cogiendo mucha vida Macho Lo único que se me ocurre Es la Es la Esta, tío Porque es que no me dejan Hacer nada aquí Vamos a ver Pues nada, tío Os lo juro Esto qué Nada Pues chicos A mirar No, es el otro Si Si No tengo Bueno No tengo munición, tío A mirar Vale, a ver No, no Ahora ya está Se acabó Vale A ver qué cosas aquí Mantén para inspeccionar El clan respalda al nuevo régimen Washington, 12 de junio de 1949 Ha llegado la hora de un nuevo orden americano Dijo ayer el gran mago del Ku Klux Klan Durante un discurso televisado Tras varias reuniones largas y productivas Con el gran líder del rey Herr Adolf Hitler Hemos acordado que el clan se unirá oficialmente al ejército Alemán para proteger a los estadounidenses blancos en los territorios americanos Y para pasar a forma A formar parte del rey El clan Que ha visto como sus filas crecían en número de forma drástica Durante los últimos años Mantendrá un puente de comunicación y paz entre el pueblo americano y el alemán Según un comunicado enviado tras el discurso del gran mago También garantizará la seguridad Joder La seguridad de los verdaderos americanos Y los valientes alemanes Que tras la firma del tratado de paz de Washington de 1949 Se hayan visto aterrorizados por malvadas organizaciones terroristas multinacionales Que odian la paz Vale Venga A ver Vale, hay que subir ahora Grúo elevado en funcionamiento Bien Hay que subir ahora ¿Cómo subo yo ahí? ¿What? ¿Cómo subo yo ahí ahora, tío? Bueno, me están tomando el pelo Ah, mirad Por allí puedo Quizá ¿Cómo se llega ahí? Vamos Bueno, chicos Ya que estoy Pues lo subiré ¿Sabéis? Pero es que ha ido fatal este juego, tío Y no sé por qué Pero bueno Sí, ya os digo Ya sé por qué Porque los grandes youtubers Lo subieron Cinco días antes ¿Sabéis? Ese es el porqué Oye, tío Entonces, ¿cómo subo yo por aquí? Vale ¿Y ahora? Ah, mirad Llego al otro lado Entonces no puedo hacer nada ahí Oye, ¿cómo llego yo ahí arriba, tío? Buah O puede ser por el otro lado Esperad Vamos por aquí Claro, por aquí A ver Sí Míralo Aquí está Vale Llegué ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, 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 vale William Avanzamos desde la torre Minas desactivadas Wyatt va explorando por delante Acaba de tener una gran pelea con los nazis Y ha salido con vida por los pelos William No sé si esto es normal, pero Creo que el embarazo hace que me sienta un poco Ya sabes Excitada Uy Oh, cielos ¿Estáis escuchando todos esta frecuencia? ¿Sí? ¿Sí? ¡Exos! ¡Qué capullo! Vaya tela, tío Vale A ver ¿Por aquí hay algo? Nada Vamos Bien, vida Hostias Salir de la rotonda ¡Madre lo que hay aquí! ¡Madre mía! ¡Buah! ¿Se podrá matar a esos? Pues no lo sé Ni una caja, tío A tope Madre Eh, que te Venga A tu casa Vale, vale, vale Cuidadito Vale, el otro está como buscando Míralo Madre mía ¡Hala, como bota la granada, tío! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Hostias! ¡Buah, chaval! Retrocede, retrocede ¡Hostias! ¡Hostia, gente! Mirad como me han quitado Todo ya Vale, fuera Fuera Venga Capullo Que no muere, ¿eh? ¿Pero qué me estás contando, tío? Vale Cuidadito, ¿eh? Había vida por ahí Y todo Se cae Hay que tener mucho cuidado Retrocede, retrocede ¡Buah, chavales! Vale, fuera Vale, bien Toma Bien A tope Vale Vamos a ver Creo que por aquí había vida, ¿no? A ver qué hay por aquí abajo Bien Ni nada más Vale Pues venga, vamos ¿Esto qué es? Vale Recarga Esto estoy a tope Joder ¿Qué limpieza hemos hecho en un momento? Había pocos aquí, ¿eh? Por cierto Creo que aquí había vida Sí Vale, perfecto Y aquí había Vale, granadas Vamos A ver por aquí A ver Mira el hacha, tío Que le he tirado Eh, aquí hay otra Vale, más vida Coge Vale, munición Oye, aquí habrá algo Mirad Vale, estoy a tope Vale, pilla munición Pilla Bien Vale, más vida Nada Vamos Vale Vale Venga Vale Perfecto Seguimos Bueno, por ahí va a salir algo Verás Es que lo estoy viendo Chicos Hay que prepararse entonces, ¿eh? Vale Voy a dejarla ahí Por si acaso Eso también Mirad aquí también Mía Vamos a dejarla ahí de momento Atrapado Tendré que abrir Me paso por las malas ¿Y si tiramos una granada? No Tiene que ser la otra Esta No ¿En serio? ¿Pero quién me estás contando, tío? Eh, tengo todo A ver Y una ilustración Manténme para repostar Vale A ver A ver ahora, tío Si funciona Aquí ni nada No lo entiendo, tío Pero qué cojones No funciona Eh, aquí hay algo Vale, vamos a ver ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no me deja? No lo entiendo A ver ¿Qué es esto? Macho Que no sé Cómo pasar esto Ah, vale Será por aquí abajo Vale, vale, vale Hostias Madre Espérate Salir de la A tu casa ¿Y ahora qué? Madre Y ahora Ah, vale, por allí Creo, ¿no? No disponible Ah, mirad Por aquí, por aquí Vale, 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 vale Hostias Vamos a cambiar De arma ¿Por aquí habrá algo? Nada Vale, a ver Aquí Estoy a tope Bien Vámonos Hostias, tío Ya hemos salido a la calle Llega Hostias Al banco americano No me digas que hay que matarlo A que hay que matarlo Hostias, chicos Vamos a quedarnos aquí Tú verás A ver Madre Madre, madre, madre Mala idea De quedarse aquí Hoy va ¿Qué ha pasado? Vuelve a conectar el mando Bueno, espera el momento Joder, tío A ver Con la emoción Vaya Venga, vamos Hostias Venga A ver Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué es esto, tío? Vale A ver ¿Dónde estáis? Vale Fuera No Macho Lo que cuesta matarlos ¿Eh? Hostia Sal, sal, sal Ahora lo que hay aquí también Pero, tío Vamos, vamos, vamos Moviéndose Oye ¿Dónde está? Pero ¿Cómo es tan cabrón, tío? Vale Fuera Mare Toma esto Hostia ¿Quién está? Está aquí Vámonos Al otro lado A ver Muévete Muévete Por aquí Gua, chaval Vale Coge esto Vale Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gua, chaval Como no sabía Que me iba a tocar Enfrentarme al Vale Tómate la vida Y cógete esto Bien Toma, otra granada Vale 25 de armadura Vale, vamos Vale, cógete la vida Bien Y si cambiamos de arma ¿Qué pasa, tío? ¿Le haremos más daño con esto? Hostias Vaya si le hemos hecho daño Como que se ha caído Madre, gente Vamos a cambiar Hostias, cuidado Hostias, cuidado Pero, tío Por aquí Por aquí Vamos por aquí Vale A ver Estos que han dejado Cogemos esta A ver qué tal Le viene Vamos a ver ¿Dónde está, tío? Coge, coge A tu casa Campeón Oisbo ¿Qué ha pasado, tío? Madre Toma ya A tope ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora, tío? A ver Esperar No, pero no Míralo A ver si tiene una bomba Quizá Se rompa eso No Ah, vale Ya está Vale, vale, vale Alguien está poniendo resistencia Sí, tío Vale Vamos a ver una cosa A ver si hay algo ¿Sabéis? O Nada Venga, vámonos ¿Qué pasa aquí? Oye Aquí hay gente Mira Un secreto Lo hemos encontrado Vale Vamos a ver Por aquí Nada Alguien está poniendo resistencia, tío Vale Esto es por aquí, eh Vale Bien Vamos Por aquí Vamos Hola ¿Qué pasa, chavales? Ayuda la resistencia Venga, vamos Toma, capullos A tu casa A ver, a ver, a ver ¿Quién queda? Madrecita, chaval No tengo más granadas, tío Hostia, cuidado con estos, tío Hostia, chaval No, espérate, espérate Cógete No, no Si es que, tío Buah, chavales Madrecita Lo que más falta por morir Hostia, ahí va, chaval Y me coge El tonto de turno Y me mata, tío Vaya tela Bueno, venga No pasa nada, chicos Qué hijo de perra Tronco La madre que lo parió Qué cabrones Bueno Pues nada Jue Macho Venga, vamos Oye Ahora Hostias 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 Ahí va, chicos Que me he caído por aquí Bueno, vale A ver Vale, otro fuera A ver Vamos a usar un poco la escopeta Venga Venga, vamos Hostia Cuidado, tío Madre Por aquí creo que había cosas Mira Otro tesoro A ver Pero ese quién es, tío El que está ahí dando A tope ¿Dónde están los demás? Oye, oye, oye Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hostias Subir por la escalera Espérate Espérate, campeón Mirad cómo me han dejado, chicos Espera un momento, tío Que creo que por aquí había vida Ahí está Y no la había cogido Ey, mirad ¿Y esto? Hostia, tío ¿Otro tesoro o qué? No, serán atajos No, me imagino Bien Vale, munición Oye, ¿y dónde salió? Anda ¿Dónde estamos? Ah, claro En la casa Del otro lado Vámonos Vale, a ver Nada Por aquí no puedo hacer nada Vale, vamos a ver al tío Por la escalera Venga Salta, tío Ahí está Oye Me cago en... Ahora Vamos, hijo Coge mi mano Venga, vamos Eres un predicador Ah, esto Oh, señor Recogí estos trapos de la calle Soy Horton William J. Blaskovich ¿Blaskovich? ¿Terror Billy? ¿No se suponía que estabas muerto? Me curé Bueno, Terror Billy No quisiera ser maleducado Pero ¿qué haces por esta zona? Además de salvarnos el culo Estoy con el círculo de Kreisau Vamos a empezar una revolución ¿De veras? Este de aquí es el último refugio Para el tumor cancerígeno De librepensadores independientes Que se extiende por todo el sur Y más allá Somos los parias Los pobres Bueno, todos los que no pertenecemos A la maldita burguesía americana Ese hombre de ahí Cago en 10 Se parece a Ronaldo, tío No me gusta tocar mi claxon Excepto de forma literal Las calles están tranquilas No hay nadie Espera Sí Están tranquilas Bien, esa es la profesora Tiene tan buena vista Que puede ver una mosca En el culo de una vaca A 100 metros Joder Seguro que a esos malditos hijos De perra nazis Que vienen hacia aquí Les vamos a volar el trasero Moriremos con las botas puestas Gloria, aleluya Tienes un montón de buena gente por aquí Deberíais uniros a nosotros Nos viene bien gente así ¿Y cómo piensas empezar Esta revolución tuya, Terror Billy? Terror Billy Joder, es él ¿No te mató esa zorra nazi? Parece que aquí el amigo Mandó a paseo al mismísimo San Pedro Pertenece al círculo de Creisa Una leyenda viva Sé quién es Maldita sea Aquí llegan Hostias París, estoy un poco nerviosa ¿Te importa calvarme un poco? Veamos qué puedo hacer al respecto Hostias Mi madre decía Que no se puede confiar en un hombre Que no aguanta el whisky Así que siéntate, Terror Billy Y bebe ¿Qué clase de mierda es esta? El especial del viejo Horton Maldita sea Ahora escucha, Terror Billy Respeto tu ambición Pero ya no hay nada que hacer El mundo se ha ido por el retrete Y solo nos queda beber este whisky Y ver como el remolino se lo traga todo No me esperaba que tuvieras tan pocas agallas Vamos luchando por una revolución desde antes de que llegaran los nazis Fuimos los primeros en levantar un movimiento por los derechos civiles Para defender la igualdad para todos ¿Lo entiendes, Terror Billy? No, solo eres un soldado Amigo Yo me jugué la vida por la libertad La justicia y el modo de vida americano Mientras tú y tus amigos bohemios repartíais propaganda bolchevique Y os oponíais al reclutamiento en cada esquina ¿De qué sirve tu maldita igualdad? Si no tienes agallas para dar la cara por tu gente Cuando los coyotes llegan a tu puerta Nos enfrentamos a la máquina de guerra imperialista de los Estados Unidos Y a los avariciosos de Wall Street Que deseaban mandar fuera a los hijos del proletariado Para que murieran en tierras extranjeras Y que ellos pudiesen llenar sus arcas No fueron sus hijos los que se desangraron en las playas No, ellos reclutaban a gente como tú Para hacer el trabajo sucio Eres un peón El primo de hombres coléricos en mansiones de mármol Yo lo comprendí Y decidí no formar parte de ello Y aún así aquí estáis arma en mano Disparando a nazis como yo La diferencia es que llegasteis tarde a la fiesta Si los vuestros se hubieran puesto las pilas ¡Habríamos ganado la guerra! No derrames esa mierda en la mesa, Horton La atravesará Esto te pondrá a tono, Terrorbilly Recto la callo del sistema Escucha, colega No tengo tiempo para tus estupideces Tienes que decidir Rendirte y morir o dar un paso al frente No discutiré contigo, Terrorbilly Ya estoy cansado ¿Cansado? Anda y que te jodan Hostia No voy a ser padre, joder Y por mis huevos que no voy a criarlos En un mundo dirigido por cabrones nazis ¿Qué vais a hacer vosotros? Cobardes bolcheviques Destinadores degenerados Ser unos Malditos traidores Madre mía ¿Qué pedo lleva ya? Vaya Gente que he colgado Señor, nunca he visto un hombre que mantuviera la razón tras beber del especial del viejo Horton Me caes bien, Billy Me gusta tu valor De acuerdo Empecemos esta revolución Da la luz París lleva trabajando en este cachorro más de un mes Joder, ¿cómo lo habéis domado? Levantamos el capó y tiramos de algunos cables París aprende rápido Sabe qué es cada cosa ¿Y cuál es vuestro plan? Vas a montarlo tú, vaquero Saldrás ahí fuera Atraerás el fuego de los nazis Mientras nos abrimos paso hasta el puerto Con todos los que sobrevivieron a la purga Entiendo Todo depende de que esa nave tuya aparezca Allí está Hostia, qué guapo, tío Madre mía, gente Bueno, chicos Un momento Lo vamos dejando ya por aquí el capítulo Espero que os haya gustado Ni otro logro Sermones y alcohol casero Pues nada, chicos Muchas gracias por verme ese like Que siempre ayuda Y suscribirse al canal Si todavía no lo estáis Así que nos vemos, chicos Chao